Vamos ahora a la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata este capítulo. Y ustedes si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe. Porque yo acá no pongo muchas imágenes por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 2. Nachito encuentra a su esposa en la cama con su jefe. Bueno, les cuento. Germán desaparece, ¿bien? ¿Se acuerdan que les conté en la parte 1 que estaba Nachito? Trabajaba en la empresa también Lola, Germán, Gonzalo es el jefe y María. Bueno, el tema es que Germán desaparece misteriosamente. Entonces, un investigador al otro día va al trabajo, donde está Nachito y todos ellos. Y preguntan a ver si saben algo. Y bueno, empiezan a investigar y solamente dicen, a ver, acá lo único que pasó, porque ¿qué pasa? María le dice, mira, anoche lo que pasó... No, perdón, ayer lo que pasó fue que era el cumpleaños Nachito y claro, todos los que estaban ahí trabajando, tipo Lola, Germán y otros chabones más que trabajan, tipo, no sé los nombres, el tema es que lo encerraron. Entonces, claro, empiezan a investigar como quién podría tener algún tipo de problema con Germán, para ver si alguien de la empresa pudo haberle hecho algo. El tema es que no. La policía empieza a investigar y en una cámara ven a Germán, el que desapareció. Y misteriosamente ven pasar a una mujer. No se le ve el rostro, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la policía empieza a investigar la desaparición de Germán. Nadie sabe qué le pasó. Entonces, todos podrían sospechar también de Nachito, porque es quien no se lleva y María lo defendía. ¿Entienden? Pero como Nachito dijo que no, que él iba a festejar su cumpleaños, supuestamente... Bueno, queda como que no hizo nada, pero bueno. Al otro día, Luisa, la mujer de Nachito, anda con Gonzalo, el jefe, perdón. Con Gonzalo. Y la hija descubre a su madre engañándola. Pero ella, en la noche, no se atreve a decirle a su padre. O sea, no le dice, mira, papá, mamá, te están engañando, nada. Así que, bueno. El tema es el siguiente. La policía también va a investigar nuevamente a la casa de Nachito. Y Luisa le dice, ay, Nachito no es capaz de matar una mosca, no sé, que siempre he molestado. Y mientras tanto, bueno, el investigador le hace pregunta a ver dónde estuvo ella. Y ella le dice que supuestamente estuvo, que no estuvo en la casa. Que como que estuvo festejando algo, creo que le dice. Y cuando se va, ella cierra la puerta y está adentro con Gonzalo, el jefe de Nachito. Y le están viendo los cuernos. Le están metiendo los cuernos, perdón. Sin saber estos dos que Nachito después llegaría y lo descubre. Cuando Nacho llega y lo descubre, él se va y no dice ni una palabra. Bien. Así que Nacho sí queda con mucho odio. Pero Luisa nunca se enteró que Nachito sabía. Y claro, nadie se entera. Bien. Porque Luisa, como Germán. ¿Cuándo? Bien, les cuento. Germán fue el que desapareció. Bien. Falta uno. Se está investigando ese caso. Pero ahora Luisa engañó a Nachito con Gonzalo, el jefe. El tema es que, claro, cuando los vio, él se fue callado la boca. Y qué pasó en la noche, misteriosamente, el cuerpo de Luisa es, bueno, despeda por supuestamente una mujer. Bien. ¿Qué pasó? Bueno, la policía el otro día encuentra el cuerpo de Luisa, la mujer de Nachito. Y Nachito llora. Y la hija también llora como locos, como uno desesperado. Y un hombre le dice a la policía que supuestamente en la noche vio a una mujer. Y la escribe que es alta, que tenía el cabello recogido, media de ciertos colores. Y, bueno, pero no le alcanzó a ver el rostro. Por lo que la policía ahora tiene que investigar el caso de Germán y de Luisa. Qué casualidad que Germán molestaba a Nachito en el trabajo y desaparece. Qué casualidad que Luisa engaña a Nachito con Gonzalo, el jefe. Y ahora parece muer. ¿Me entienden? Entonces, acá podríamos decir que a lo mejor Nachito. Pero el tema es que Nachito sí es quien está haciendo eso. Pero el tema es que él no tiene ese carácter. Y esto es muy importante. La hija, después que ya Luisa ya aparece muer. El tema es que ya la hija, bueno, le confiesa la verdad a Nachito. Que la madre le estaba metiendo los cuernos. Y él hace como que no sabía nada. Como que no, no sabía nada. Y ella le dice, sí, te estabas metiendo los cuernos con tu jefe. Y él se hace como que el sorprendido que no sabía. Pero él ya sabía todo. Ahora, ¿quieren saber quién quitó a Luisa de por medio y a Germán? Esto lo vamos a averiguar, ¿sí? En la parte 3. Y se las cuento en el próximo video.